¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Continuando con el tema de ayer, el Señor pone el ejemplo del siervo que, como ve que su Señor tarda en llegar, se pone a golpear a los criados y a comer y beber y emborracharse. Pero sin previo aviso, el amo de ese siervo vendrá y le pedirá cuentas. Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. El Señor con estas enseñanzas nos da a conocer que el tiempo presente se nos ha concedido para hacer méritos para la vida eterna, y que todos tendremos que dar cuenta de lo que Dios nos ha dado en esta vida, según las circunstancias en las que cada uno le ha tocado vivir. Y aquí podríamos pensar, cada uno en particular, cuántas gracias nos ha dado el Señor a lo largo de nuestra vida. Dones naturales, dones espirituales, inspiraciones, luces. La pregunta es, ¿hemos correspondido a ellas? ¿O por el contrario, tenemos que confesar que muchas veces hemos sido infieles? ¿Que no hemos trabajado, sobre todo en lo que respecta a nuestro crecimiento espiritual, como el Señor espera de nosotros? Es verdad que nunca podremos pagar al Señor todo el bien que nos ha hecho, pero Él nos pide que nos esforcemos por corresponder a tantas dádivas, trabajando por dar lo mejor de nosotros. El problema muchas veces es que nos contentamos con una medianía. Puede ser que nosotros, por misericordia de Dios, no seamos como ese siervo malvado, que vive una vida totalmente contraria a los deseos de su amo, que se entrega a los placeres de la carne, que falta gravemente a la caridad, en una palabra que vive en estado continuo de pecado. Pero nosotros no debemos contentarnos con no robar y no matar, como comúnmente decimos. Dios espera mucho de nosotros, y en la medida en que más lo conocemos y más recibimos, más debemos corresponder. ¿Cómo podemos reparar nuestras infidelidades? Esta es la oportunidad que el Señor nos presenta. Como dice el Salmo, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Cada uno puede pensar si estás siendo buen administrador, o si por el contrario vive un poco despistado. El llamado a la conversión es para cada día, pero si dejamos pasar la oportunidad, luego no tendremos excusa. El tiempo pasa velozmente, hermanos, y la eternidad se aproxima. Somos nosotros los que labramos nuestro destino eterno. Muchas veces somos más solicitos en conseguir un bienestar terreno, en tener una buena casa, en asegurarnos una vejez tranquila y cómoda, y nos afanamos más por un buen nido en esta vida, que por conseguir un buen puesto en el cielo, mediante la práctica de las virtudes y buenas obras. Cuando nos muramos, ¿de qué nos va a servir una buena pensión, un buen hogar, un buen auto, una buena cuenta en el banco? Nada de eso nos llevaremos, ni nada de eso contará para ganar el cielo. Lo que hicimos por Dios, y por el bien del prójimo, es lo único que puntúa. Miremos la vida de María, su única preocupación era cumplir bien la voluntad de Dios. A la muerte de San José, y cuando su hijo la dejó para comenzar su vida pública, ella no se preocupó de buscar un buen hogar para terminar tranquilamente sus días, o asegurarse el mantenimiento. Al contrario, siguió a Jesús hasta el final, hasta el pie de la cruz, vivió y murió pobre, pero consiguió el mayor puesto en el cielo. Eso es lo que cuenta. Pidámosle a ella que nos enseñe a ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado, y que sepamos negociar bien para el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!